Quiero en primer lugar contarles que nos hemos reunido con nuestro grupo programático de salud y queremos valorar y agradecer la incorporación del doctor Enrique París a nuestro equipo de salud. El doctor Enrique París, ustedes lo conocen, fue hasta hace algunos días atrás presidente del Colegio Médico de Chile. Hoy día nos hemos reunido para proponerle al país medidas que permitan mejorar la grave situación de listas de espera que tenemos hoy día en Chile. Hace unos días atrás, el Ministerio de Salud, a petición de la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso, dio a conocer la evolución de las listas de espera por enfermedades auge y no auge en nuestro país. ¿Qué dicen las cifras? Las cifras muestran que las listas de espera de salud, tanto auge como no auge, están creciendo en forma alarmante. Y eso sin duda perjudica gravemente el acceso a la salud de los chilenos. Y por tanto, es fundamental tomar las medidas para que las listas de espera, y especialmente aquellas que pueden comprometer la vida de las personas, se reduzcan y no sigan creciendo. En el cuadro que les vamos a entregar están las cifras. Lo cierto es que bien medidas, estas cifras alcanzan a dos millones de chilenos en lista de espera auge y no auge. Nunca antes habíamos llegado a una cifra tan alta. El manejo de la lista de espera es algo difícil de hacer, pero los gobiernos tienen que lograr que las listas de espera disminuyan y no que aumenten. Y desgraciadamente hoy día están aumentando. Y reducir las listas de espera para que la gente pueda acceder a una atención de salud es una de las principales prioridades de nuestro programa de salud para nuestro próximo gobierno. ¿Qué dicen las cifras? Muestran en primer lugar que por primera vez en nuestra historia las listas de espera por enfermedades auge y no auge alcanzan a dos millones de chilenas y chilenos. La inmensa mayoría de estas listas de espera se generan en la atención terciaria, es decir, en los hospitales, lo cual refleja la necesidad de fortalecer la capacidad resolutiva de la atención primaria. Adicionalmente a eso, este número significa un notable aumento de más de 10% en el caso de las enfermedades no auge y de más de 85% en el caso de las enfermedades auge. Por otra parte, el 41% de las listas de espera se concentran en tres especialidades. Oftalmología, otorrinolaringología y traumatología. A eso tenemos que agregar las listas de espera por odontología. Ahí están los cuatro jinetes del apocalipsis que generan gran parte de estas listas de espera. Y por tanto, nuestro programa de gobierno se hace cargo de este problema, fortaleciendo a nivel de la salud primaria los servicios en materia de oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y también odontología. Del total de pacientes de espera, el 90% ocurre en los hospitales. Y en consecuencia, tenemos que fortalecer la salud primaria, porque es la salud primaria la que está cerca de las personas, a la cual pueden acceder con mayor facilidad. Y por tanto, si aumentamos la facultad y la potencialidad resolutiva de la salud primaria, que es parte de nuestro programa, vamos a lograr facilitar el acceso a la salud de las personas y también descomprimir la tremenda carga y lista de espera que ocurre en nuestros hospitales. Y para esto, la solución requiere definitivamente tener más médicos especialistas y más atención de odontología en nuestra salud primaria. Por otra parte, las cifras también muestran que las listas de espera por cirugía no auge alcanzan casi a 300.000 pacientes. Sin embargo, estas cifras que dio a conocer el Ministerio excluyen los menores de 15 y los mayores de 64 años. Si agregamos esas otras personas que también están esperando, esta lista de espera se acerca a las 400.000 personas, lo cual significa que la lista de espera total en nuestro país ya superó los 2 millones de chilenas y chilenas. ¿Qué significa eso? Que hoy día hay más de 2 millones de chilenas y chilenos que necesitan una atención médica y que, sin embargo, el sistema de salud no les permite acceder a esa solución médica y están en lista de espera. Del total de garantías auge atrasadas, un tercio de ellas corresponde a enfermedades como cáncer u otras que ponen en riesgo la vida de las personas. Y por tanto, un tercio de las listas de espera auge significa que se está comprometiendo la vida de esas personas. Sabemos que el año pasado, 26.000 personas chilenas y chilenos murieron estando en listas de espera. Y esa es otra llamada de alerta que entregan estas cifras y que tenemos que enfrentar. El 72% de los pacientes de lista de espera por enfermedades no auge corresponde a pacientes en edad activa. Y por tanto, la no atención de esas necesidades de salud está afectando gravemente a nuestro sistema productivo. Y finalmente, el 61% de los pacientes en lista de espera por garantías auge incumplidas tienen más de 60 años. Lo cual significa que nuestros adultos mayores están siendo especialmente postergados en sus necesidades de acceder a la salud. Frente a esto, nuestro plan de gobierno contempla soluciones de corto, mediano y largo plazo para hacernos cargo de este grave problema. Mucha gente dice que una vez que un paciente accede a la salud en nuestro país, normalmente tiene una buena atención, digna y de calidad. Que el grave problema es que no pueden acceder a esa atención de salud. Y eso es lo que escuchamos todos los días con personas que llevan años esperando por la atención de un especialista. O años esperando por una cirugía que les va a cambiar su vida. Por eso, el plan de acción que nosotros hemos planteado para enfrentar la verdadera crisis que hoy día vive nuestro sector de salud. Tiene medidas de corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, y esto tenemos que enfrentarlo en forma inmediata, es urgente y necesario fortalecer la atención primaria de salud. A través de entregarle mayor capacidad resolutiva, que no solamente diagnostique, sino que tenga la capacidad de resolver muchos de los problemas. Y solo refiera a niveles superiores de salud los casos más complejos y de mayor gravedad. Y esto significa aumentar significativamente la formación de médicos generales de atención de salud primaria. A través de la creación de programas especiales de capacitación y formación de estos médicos. Instalar en la salud primaria de nuestro país unidades de otorrinolaryngología y de traumatología. De forma tal de facilitar el acceso a estos especialistas que son, y estas enfermedades que son las que explican gran parte de la lista de espera. E igualmente aumentar sustancialmente de 116 actuales a 150 las unidades de oftalmología en la salud primaria. Y aumentar en 30% los dispositivos de teleoftalmología. La tecnología va a ser un gran aliado en la solución de los graves problemas de salud. Y una de ellas es la telemedicina. Que permite que muchas veces el especialista, sin estar con presencia física, a través de la tecnología pueda diagnosticar o examinar al paciente. De manera tal de que aquellos pacientes que están lejos de los médicos especialistas puedan tener la opinión y el diagnóstico de un médico especialista. Adicionalmente vamos a fortalecer y fuertemente las unidades de odontología en nuestra salud primaria. El grueso de la odontología en nuestro país está en los hospitales. Y los hospitales no dan abasto. Y es muy importante tener servicio de odontología. Que es una necesidad de la inmensa mayoría de los chilenos en la salud primaria. Y finalmente crear un servicio nacional de telemedicina. Que permita conectar al paciente, al médico de atención primaria y al médico especialista. De forma tal de poder entregar una solución y dar mayor capacidad resolutiva a la atención primaria. Por otra parte, también como medidas que son necesarias para mejorar la atención de salud. Nuestro programa contempla aumentar la capacidad quirúrgica de nuestros hospitales. Esto significa aumentar el número, la ocupación horaria y la eficiencia operativa de los pabellones quirúrgicos. Hay muchos estudios que indican que los pabellones quirúrgicos están operando, algunos de ellos, a no más del 50% de su capacidad. Y en consecuencia, mejorar la disponibilidad horaria que funciona en el día entero. Y la eficiencia de nuestros pabellones quirúrgicos va a significar un gran aporte para poder reducir las listas de espera que requieren cirugía. Fortalecer los programas de cirugía ambulatoria. La tendencia mundial es que cada vez más los procesos de cirugía son ambulatorios. Y eso nos va a permitir, no solamente acercar la atención al cliente, sino que también descomprimir y descongestionar muchos de nuestros hospitales. Especialmente por la carencia de camas. Tercero, coordinar y a nivel nacional los servicios de urgencia en nuestro país, que hoy día actúan con muy poca coordinación. Si resolvemos el tema de los servicios de urgencia, vamos a dar un gran aporte, no solamente a la urgencia que requieren los chilenos, sino que a las demás instancias de atención de salud de nuestro país. Adicionalmente a eso, es muy importante aumentar la capacidad y formación de médicos especialistas. Pero especialmente de aquellas especialidades que son las más escasas en nuestro país. Y entre ellas, los anestesiólogos. Y esto representa un esfuerzo de formar más médicos especialistas en nuestro país. Y también, en nuestra política de inmigración, favorecer la inmigración a Chile de médicos especialistas que tengan formación de calidad probada en sus respectivos países. Por otra parte, para mejorar y agilizar la gestión de la lista de espera, vamos a crear un registro unificado de pacientes en lista de espera a nivel nacional, que hoy día no existe. De forma tal de poder tener la información completa y que nos permita priorizar las atenciones, especialmente de aquellos que tienen riesgo vital. Y establecer en conjunto con las sociedades científicas, el concepto de lista de espera técnica, que significa priorizar a los pacientes de acuerdo a la gravedad y urgencia que requiere su condición particular. Y que defina los tiempos máximos de espera que son aceptables para cada paciente. Y para darle sentido a esta norma, cuando un paciente sobrepase ese tiempo máximo de espera, determinado en conjunto con las sociedades científicas, podrá solicitar al Estado un bono. Un bono para que pueda atenderse en cualquier otro centro de atención que tenga convenios con los aranceles y costos de FONASA. Sea público o sea privado. En otras palabras, si el Estado no cumple con las garantías que se comprometió a entregar, la persona tendrá el derecho a elegir y no va a quedar sujeta la persona a los incumplimientos del Estado. Esto fue algo que aplicamos mucho durante nuestro primer gobierno y que nos permitió reducir de más de 360.000 a prácticamente cero las listas de espera auge con que nos encontramos en marzo del año 2010. Por otra parte, es fundamental hacer un gran esfuerzo de incorporar tecnología a la programación de las atenciones médicas. De forma tal de poder tener la información completa y oportuna y poder priorizar la atención de los pacientes. Los dos millones de chilenos y chilenos que están en lista de espera, no todos tienen la misma urgencia. A todos tenemos que atender su necesidad. Pero priorizando a aquellos en que la urgencia es más importante porque está en riesgo sus propias vidas. Y además, vamos a crear un portal web de salud que va a permitir información en línea y en tiempo real a los pacientes que podrán acceder a todos sus exámenes y diagnósticos de salud, sus fechas de atención y su derecho para solicitar ese bono de atención libre que acabo de mencionar. Es una especie de semáforo en que van a haber luces verdes, amarillas y rojas. Cuando se prenda la luz roja, que significa que el Estado no cumplió con la garantía, ese paciente tendrá el derecho a pedir un bono y atenderse en otros prestadores de los sistemas de salud de nuestro país, sean públicos o sean privados. Este semáforo va a permitir recibir también información de los pacientes, de forma de ir actualizando la información necesaria para hacer esa priorización. Por otra parte, nuestro plan de gobierno contempla, dado la enorme participación de los adultos mayores en la lista de espera, un plan auge especial para nuestros adultos mayores. Mientras mayores la edad, muchas veces mayor es la urgencia en la atención de salud. Y en consecuencia, el plan especial auge para nuestros adultos mayores les va a permitir acceder en forma prioritaria a los servicios de salud de acuerdo a las necesidades propias de la tercera edad. Y finalmente, hay todo un programa para reducir el costo de los medicamentos. Sabemos que el costo de los medicamentos en Chile está por encima del promedio de otros países. Y en consecuencia, facilitar la importación de medicamentos, aumentar la competencia entre los prestadores, tener un sistema de información en que cada persona va a poder, a través de la red de internet, consultar el precio de los medicamentos. En todas las farmacias que estén cerca de su lugar de domicilio o de trabajo. Y compararlo con los bioequivalentes va a significar una mejoría enorme en la transparencia del mercado de medicamentos y una reducción importante en el costo de esos medicamentos que para muchos chilenos representa parte importante de su ingreso. Como medidas de largo plazo para resolver la crisis de salud, estamos proponiendo una completa reorganización de los sistemas de salud en nuestro país. Separando la función rectora y normativa que cumple el Ministerio de Salud de la función de administrar los servicios de salud. La administración de los servicios de salud tiene que ser mucho más autónoma, mucho más independiente y mucho más responsable. Y eso requiere un cambio organizacional en el Ministerio de Salud. De forma tal de permitir que los servicios de salud tengan una administración mucho más flexible y que permita cumplir mejor su función. También fortalecer la capacidad de administración y gestión de los distintos servicios de salud y hospitales, proveyéndoles una administración profesional e independiente y sin cuoteo político, sin operadores políticos. Que es lo que los enfermos de Chile necesitan y exigen. Por otra parte, vamos a fortalecer la red de hospitales públicos a través de la construcción de ciertos hospitales que son absolutamente necesarios como por ejemplo el Calvo Maquena en la comuna de Puente Alto que había quedado concesionado y por una decisión inexplicable de este gobierno lo detuvo al igual que muchos otros hospitales en la región de Valparaíso y en la región del Mauro. Lo que los chilenos requieren son hospitales y lo importante es proveer esos hospitales. Pueden ser construidos por el sector público, pero también pueden ser concesionados. Siempre la administración médica del hospital público va a estar en manos del sector público. Eso está fuera de toda discusión. Lo cierto es que por una razón ideológica absurda se postergaron seis hospitales que estaban concesionados y financiados y simplemente nunca se construyeron entre ellos el Sotero del Río en Puente Alto y el Hospital Quillota-Petorca en Valparaíso y otros más. Hoy día el costo que estaba asignado y negociado para esos hospitales que era de 45 UF por metro cuadrado se ha incrementado a más de 70 UF por metro cuadrado. Es decir, hemos perdido cuatro años y hemos aumentado sustancialmente el costo de esos hospitales por un absurdo prejuicio ideológico. Yo me alegro que algunos que apoyaron ese prejuicio ideológico hayan rectificado y hayan reconocido su rol. Finalmente, fortalecer las capacidades técnicas las capacidades técnicas y las tecnológicas de nuestros hospitales. No es solamente construir más hospitales. Un hospital para que funcione requiere tener el personal médico suficiente, el personal auxiliar suficiente e incorporar las tecnologías del siglo XXI. Y por último, nuestro programa contempla un cambio muy significativo en el sistema de financiamiento de nuestro sistema de salud que promueva mayor equidad, mayor eficiencia y mayor calidad en el servicio. Apuntando a que los pagos a los distintos servicios de salud se hagan sobre la base de problemas resueltos. Se paga por soluciones. De esa manera vamos a crear los incentivos correctos para que nuestro sistema de salud esté a la altura de lo que la gente pide y lo que los chilenos merecen. En materia de médicos especialistas, que es uno de los cuellos de botella, fundamentales para mejorar la calidad en la atención de salud en nuestro país, es fundamental tres cosas. Primero, aumentar la capacidad de nuestro sistema de formar médicos especialistas. Y especialmente en aquellas especialidades que son las más escasas, como oftalmología, anestesionología, traumatología y ahora también, muy bien en recordarse esto es geriatría, porque nuestro país está envejeciendo y tenemos muy pocos médicos especialistas en geriatría. Pero durante nuestro gobierno aumentamos la capacidad de formación de médicos especialistas de mil a cuatro mil, como una manera de llenar, cierto, ese vacío que tiene nuestro sistema de salud. Pero también podemos traer médicos especialistas del extranjero cuando sea necesario. Y por eso nuestra política de migración va a ser una política de migración activa, creando incentivos para que en aquellas áreas donde Chile faltan profesionales, podamos traer buenos profesionales del extranjero. Pero no basta con tener más médicos especialistas. La formación de un médico especialista toma muchos años, por lo menos tres años o más, y le cuesta muchos recursos al Estado. Y por eso dentro de nuestro programa de gobierno, igual como lo hicimos en nuestro primer gobierno, los médicos especialistas que se formen con la ayuda del Estado van a subir un doble compromiso. Primero, trabajar durante un determinado número de años en el sector público. Y segundo, trabajar durante un determinado número de años en las regiones de nuestro país donde el déficit de médicos especialistas es el mayor.